Y ya regresamos, ahora sí, a pintar la noche de rosa, pero mira qué galán, es de Colombia. Ahí están. Muy, muy, muy bien. No tan bien como tú, pero estamos bien. Gracias, gracias, puedes estar aquí con ustedes compartiendo un rato. Oye, vas a volver así como muy romántica la noche con estos boleritos de la sonora matancera que ahora nos estás presentando en tu nuevo disco. Así es. Hola, Boleros. Boleros de Oro, un homenaje a la sonora matancera. Pues un saludo muy especial para toda la gente que se encuentra en estos momentos viéndonos, escuchándonos. Yo soy Danny Frank, vengo de Cali, Colombia. Es un homenaje que rindo a esa gran agrupación que fue la sonora matancera, que participaron cantantes como Celia Cruz, Celio González, Bobby Capó, Enteo, entre otros grandes cantantes. Claro, toda una institución. Toda una institución, sí. Entonces, gracias a Dios, es un disco que ha dado mucho de qué hablar, que se ha vendido bastante. Realmente vamos en más de 25 mil copias vendidas aquí en México. Oye, súper bien. Lleva aproximadamente seis meses de haber salido y la verdad que muy contento, muy contento con la proyección que ha tenido. En México amamos a la sonora matancera. Sí, así es. ¿Y de dónde surgió la idea de hacerle un homenaje a la sonora? Esta idea inicialmente surge del cariño que yo le tengo a esa música también porque mi padre la escuchaba mucho. En mi casa se escuchaba pura sonora matancera. Mi papá se metía a bañar y era cantando música, canciones de Daniel Santos, canciones como Vengo a decirle adiós a los muchachos, cosas así, muy bonitas que eran inspiradoras en ese momento. Nosotros en Cali somos muy salseros, muy de bolero, muy de música puertorriqueña, boricua y hemos agarrado mucho de esa esencia de lo que es la salsa. Y ahora nos presentas unos boleros. Así es. Hay canciones como Total, todo me gusta. Si me hubieras querido. Sin pensar en ti. Es que bonito se ve el disco ahí. Mira, se ve bien, ¿no? Ahí está divino. Súper, súper. Oye, vean la foto. Me siento la foto. Está hermosa. Ahí. No, aparte está bien guapo y luego con ese acento. Pero ¿cómo así? Pero ¿cómo así? Estamos solteros. Está soltero. ¿Y radicas aquí en México? Sí, ahorita pues me la paso viajando, ahorita acabo de llegar de Colombia y bueno, empezar, empezando fuerte porque llegué anoche a las 4 de la mañana y aquí ya trabajando. Ah, súper bien. Arrancas el año es con nosotros. Eso es lo más importante. Muchas gracias. Oye, ¿y por qué elegir bolero? O sea, nos dices que viene de la esencia de que escuchaban en tu familia este tipo de música, pero ¿por qué elegir el bolero? Siendo tú muy joven. Prácticamente el bolero, el bolero es la esencia de lo que hoy en día es la salsa, porque si tú pones un bolero así a más revolución se va convirtiendo en una salsa, es un bolero son, hay bolero que convierte en bolero chao, bolero cha cha chao, bolero así tirando a danzón y bueno, como te digo, es la esencia de lo que hoy en día es la salsa. Ya tienes muy neutralizado tu acento, ¿tienes mucho viviendo en México? Aproximadamente unos 14 años ya. No, no, no. Discúlpame, pero tienes que regresar con el acento. Ya está pistola de traer. Me vuelvo con el acento. Sí, por favor. ¿Cómo así? ¿Cómo así ve? Tan chimba, tan chimba, marica. ¿Vos que quieres ve, mi amor? ¿Ves para mi amor? Oye, cuando, cuando, cuando fuiste a Colombia, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen con todos? Ya sé. Bueno, te cuento, el disco apenas, como te digo, hace seis meses salió aquí en México, ya está programado para salir en Colombia y en todo Suramérica, aunque ya me dijeron que ya había salido por allá en Ecuador, ya está pirateado, pero, pero bueno. Pues ahora, hay que trabajarle, mijo. Hay que trabajarle para allá. Están las plataformas, ¿no? Está en iTunes. Sí, claro, por supuesto, está en iTunes, está en Bebo, en todas las... ¿Este lo distribuye Sony? Sony Music. Ah, muy bien. Así es. Y ahorita tienes alguna presentación. Este fin de semana voy para Acapulco, tenemos una fiesta privada, que es para una empresa importante aquí en México, y estamos trabajando en eso, ya haciendo bastante promoción para que vengan los demás conciertos, y Dios quiere, vamos a estar programando unos para marzo. Y, por ejemplo, tus presentaciones, ¿se basan nada más en los boleros ahora que estás en promoción o tienes un repertorio? No, yo he venido realizando varios proyectos en todos estos años trabajando con Sony Music. Saqué un disco que se llama La Nueva Generación de la Salsa, donde rendimos homenaje a la música regional mexicana, pero hecha en salsa. Oh, ok. ¿Cómo qué canciones encontramos ahí? Ahí encontramos como, y todo para qué, todo para qué. Encontramos un hombre normal, de rodillas te pido, está también la de Lo Intentamos, de Espinosa Paz. Lo Intentamos, pero... Así es, hay canciones muy bonitas, muy conocidas. Pero en salsa. Pero hechas en salsa. Salsa romántica, las pueden encontrar ahí en YouTube. ¿Y en iTunes? En iTunes también las pueden descargar también. Wow. Oye, pero en Colombia, ¿qué te dijo tu familia cuando ya llegaste con este disco? No, muy contentos, ahí viene una canción que le dediqué a mi madre, ella quedó muy contenta y se llama Bolero a mi madre, es una canción que compuse para ella. ¿Y lloro tu mamá? Por supuesto, ella, yo la traje para la grabación del video, porque vienen, todas las canciones traen, es como un concierto, como en vivo. Ah, ok. Es lo que te voy a decir, este trae el DVD y toda la cosa. Es en vivo, es en vivo. ¿Desde dónde? Ahí sale ella y participa también del video y todo. ¿En vivo desde dónde? Ese lo grabé en el Hotel Marquis Reforma. Ah, mira. Así es muy glamuroso, muy bonito, así muy tirado a lo antiguo, ¿no? El glamour que había antes en, digamos, como los casinos de Cuba, cuando antes era esa Cuba que era tan bonita, que había tanto glamour y tantos carros bonitos y tanta, que la mayoría de gente de Estados Unidos se iban a vacacionar a Cuba. ¿Has tenido oportunidad de enfrentarte a los fans de la sonora? ¿Te han comentado algo? Pues te cuento que ha gustado mucho, tanto así que, pues, me escriben que bueno, que cuando va a sacar el otro disco, que cuando hay presentaciones, ya estamos en eso. Muy buena pregunta, ¿y lo tienes contemplado? No, claro, por supuesto, ya estamos, en este momento ya estoy haciendo lo que es la selección de los, de las canciones. De los temas. Así es. Oye, ¿por qué escoger, escoger México? ¿Por qué escoger México? Pues, México es la plataforma para, para todo el mundo, para salir para Estados Unidos, para Sudamérica, para... O sea, nos agarran de trampolín nada más, y a los fans de aquí no nos dan trabajo. No, eso es un trampolín, pero imagínate, imagínate toda la música que sale de México, o sea, de los propios mexicanos, los grandes compositores mexicanos, los grandes cantautores... ¿Admiras a alguien, algún compositor mexicano? No, demasiado, aquí hay muchos, Espinosa Paz, está Juan Gabriel, está... ¿Cuál es tu rola favorita de Juan Gabriel? ¿De Juan Gabriel? Puede ser la de... Acércate un poquito más al micro. Ya lo sé que tú te vas... Algo así como, como bien bonito, ¿no? Hazlo en salsa. Hazlo en salsa. Esa ya hay muchas, muchas, muchas orquestas que lo han hecho en salsa, pero igual lo podríamos estar... Una de esas bonitas. Oye, ¿y cómo es el mundo discográfico en Colombia? El mundo discográfico en Colombia, te cuento que siento que hay mucho apoyo aquí en México en cuanto a las discográficas en Colombia, la verdad, te cuento mi carrera, totalmente la he hecho aquí en México, en Colombia de pronto no, aún no me he abierto las puertas para darme a conocer, pero bueno, estamos en ese proceso, ¿no? Oye, ¿y en cuánto está el dólar en Colombia? En este momento está en dos mil ochocientos noventa. ¿Qué más quieres saber? Están preguntando, ¿el petrole? El, ¿cómo se llama el... el tinaco, cómo es el... El... El tambor. El tambor, bueno, no sé mentiras. El galón, el galón, ¿cómo se llama? No, galón es un cuatro. No, el... Bueno, el tambo, pues. Lo que quiero saber es de este, el arte está precioso, ¿quién te tomó las fotos? La fotografía fue por parte de Martín, este... Jaime Martín. Jaime Martín, Jaime Martín le ha tomado fotos a la cantidad de artistas, al presidente le ha tomado fotos. Es que sales... Bueno, estás. Gracias, gracias, gracias. Estás muy guapo, pero, no, vean por favor. Sí, sí, ya lo estábamos viendo. Gracias, gracias. Mira, aparte, el traje está padrísimo. Así viene también el video, viene con muy buen gusto, la fotografía, lo que... O sea, todo fue muy, muy bien, cuidado. Traté con la experiencia que traigo ya de varios años de hacer videos, de hacer música, o sea, pues siento que es uno de los trabajos, pues... ¿Cuántos discos llevas? ¿Cuántos discos? Este es el cuarto. Ok. Anteriormente el primero que saqué fue como de pop, de balada, pero la verdad estaba como en mis comienzos, estaba como aprendiendo, estaba inventando, pues. No era lo mío, entonces ya me enfoqué en lo que era lo mío, la salsa. Realicé un disco, un primer disco donde participaron músicos de gran talla internacional como Alberto Barros, Robert Villera, bueno, entre otros. Escoger un... Este disco, o sea, los temas que incluyen aquí, supongo que te llevó horas, porque la sonora tiene miles de canciones. Sí, la sonora tiene demasiadas y hay mucho para escoger. ¿Cómo es que llevas... Llegas a escoger estos catorce temas? Esos catorce temas, inicialmente conté con la ayuda de un personal de Sony, esta persona fue también una de las personas que, entre otras, me dijo, bueno, ¿y tú por qué no por qué no tratas de hacer un homenaje a la sonora matancera? Y coincidimos con otras personas, ¿no? Entonces fue cuando ahí también decidí, yo dije, bueno, si esto me lo están diciendo y ya van tres veces que me lo dicen, lo voy a hacer. ¿A que nos acerquemos un poquito más al micro? Ok. Ajá. Y, pero, ¿y estas? Entonces, ¿alguna en especial que dijiste, bueno, esta se la voy a dedicar a mi mamá? No, la que le dediqué a mi mamá fue la que compuse para ella, que es un bonus track. Esa es tuya. Esa es... Qué chido. Y de las otras, ¿cómo las escogiste? De las otras, eh... Tú dijiste, yo quiero esta. Exactamente, había, no había muchas de las canciones que ya había escuchado, como te digo, que en mi casa se escuchaba mucho la sonora matancera y, y, y cuando empecé a revisar, bueno, me metí a YouTube, bueno, vamos a escuchar, a ver, tal, me, eran de las que más me llegaban. O sea, las que más... Oye, ¿y qué sigue para tu carro? Porque ya, ya probaste, digamos que tres géneros distintos, ¿no? Estuviste en el pop, en la salsa, ahorita estás en el bolero. ¿Qué sigue para ti? No, lo que sigue... Dale. No, 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 yo digo que, que bueno, como quien dice, zapatero a sus zapatos, ya al principio de pronto era una experiencia, venía de, de, de un, de un aprendizaje, ¿no? De, de que me puse a, a inventar prácticamente grabando pop, pero no era lo mío, ¿no? No quiere decir que no lo pueda cantar, pero, pero siento que, que en realidad lo mío, la esencia mía siempre ha sido la salsa, ¿no? Este, aquí en adelante seguir grabando salsa y el bolero que también es, es parte de ese, de ese género, ¿no? Entonces ahorita regresamos, el siguiente disco puede ser un... Sí, claro, y en el siguiente disco de bolero ya, dado que la gente lo está pidiendo y que se, que, que se está vendiendo bien, lo pueden encontrar en todas las discotiendas del país, en, se puede decir, ¿no? Sí, claro, sí, sí. En, en todas partes, en Liverpool. O sea, video, video de algún, ¿el qué? Algún video, o bueno, obviamente que tenemos el video del concierto. O sea, viene, 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 viene el CD más el, el DVD, son 15 canciones. Pero un video de la, alguna canción en especial, o sea, ¿cómo se llama? Un sencillo, ¿tienes un sencillo rotando en alguna estación? No, prácticamente esto es como un disco concepto, que no nos hemos enfocado en, en seleccionar alguna, alguna canción. Ahorita fui invitado también a, a participar en, en un proyecto con la Sonora Santanera, que, donde participan Mijares, Cristian Castro, Gilberto Santa Rosa, ese lo grabamos en noviembre del año pasado y creo que ahorita para enero, febrero. Está por salir. Ah, ok. Y, ¿cómo ves la salsa aquí en México? No, la verdad, la salsa, la salsa gusta mucho aquí en México. ¿La roja o la verde? El guacamole. A mí me gusta mucho la, el picante, la verde más que todo, así con los, como unos chilaquiles, me encantan. Aquí no hables de chiles ni de picantes, no, te vas a tener a las consecuencias. Aquí nos gusta hasta con albur. Sí, uy. Y sin albur. Así que cuídate. Oye, lindo. Hay que tener cuidado aquí. Pues entonces hay que ser muy al pendiente de ti porque vas para Acapulco, pero eso es solo con invitación. Eso es un evento privado, pero, pero bueno, ya próximamente, como digo, ya me pueden seguir en mis redes sociales. ¿Qué son? ¿Cuáles? En Facebook me pueden encontrar como Danny Frank, es mi fanpage. en Instagram como Danny Frank Music, en Twitter como arroba Danny Frank M. Y pueden encontrar todos los videos en YouTube. ¡Wow! Hay más de 30, 50 videos por ahí. Oye, ¿soltero? Soltero, soltero, claro. ¿Con dispuesto a? ¿Dispuesto a seguir trabajando? ¿Encontrar el amor? ¿Encontrar el amor? No, claro, claro. ¿O te cierras ahorita porque hay chamba? No, ahorita estamos trabajando, pero si de repente llega, pues hay que, es bien recibido. Imagínate despertar cantándote. Pues ya llegó, pues ya llegó. Pues ya llegó. No te preocupes más. Pero con un, con un, con su acento colombiano. Yo sé preparar unos chilaquiles, verde. ¿Ah, sí? Oye, pero por ejemplo, cuando has tenido este, novias, ¿cómo, cómo la, cómo, cómo las despertabas? ¿Cómo las despertabas? Así, alguna frase. Ya párate tú. Los chilaquiles. Pero con todo el acento, el acento colombiano. No, yo la despertaba con un besito en la espalda. No había que hablar nada. ¿Y si estaba acostado para la boca arriba? No, casi siempre dormían de espalda. ¿Y si estaba con los pies a la almohada? Estamos viendo un video. Pues fíjate que ahí grabé la de ¿Quién será? Que es una canción muy conocida, muy movida, quedó muy bonita. Que inclusive, a ver si es esa. Creo que sí. Sí, mira. Ahí está. ¿Es esa quién será? ¿Qué? Mira, es bien divertido. ¿Nos puedes cantar un poquito de quién será? Un poquito. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ay! Bueno, sí, esto está para enamorarse. Pues, ¿quién será? ¿Quién será? De Tim Marín, de Doping. Yo a ver. Yo a ver. Yo a ver. Yo a ver para el chilaquiles verde. Y estoy de tres años en el sagrado. Yo te hago unas enchiladas, pero de mole verde, por ejemplo. Yo te produzco el siguiente disco. ¡Ay! ¡Muy bien! Ya tenemos patrocinio aquí, ¿no? Ya nos ganó. Ya, que ya se va a orar. Adiós. Querido, muchas gracias. Cierras la puerta. Gracias a usted por la invitación. Por habernos acompañado esta noche. Un placer. Por presentarnos tu bebé, que es Boleros de Oro, de, con dedicación a la Sonora Matancera. Ustedes que estén en casa, de verdad, deleítense un rato viéndolo y escuchándolo, pues, en el coche o con los amigos. Ya saben, disponible en todas las tiendas. ¿Tus redes sociales, una vez más? Claro, me pueden encontrar en mi fanpage como Danny Frank. También me pueden encontrar en Instagram como Danny Frank Music. En Twitter como arroba Danny Frank M. Y todos los videos los pueden encontrar en Bebo. O en YouTube. Perfecto. ¡A Bebo! Ustedes que mañana tenemos una repetición. ¿A qué horas, Memo? A las dos de la tarde por esa misma estación, Radio TV punto MX. Y que no se les olvide seguir nuestras redes, que son... Arroba programa guión bajo. Acá estoy. Arroba programa guión bajo VIP. O facebook punto com diagonal programa VIP. ¿Qué es todo eso? Oye, ¿y tu Twitter? Mi Twitter, síganme en arroba Memo López Mar. Acá estoy, Memo López Mar. Gracias. Oigan, chicos, oye, Carlitos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Cuál es tu Twitter? Arroba Sorrento. Deciden, no se les olvide que tenemos material a partir de mañana en nuestras redes sociales. Y pendientes de las redes sociales, porque luego tenemos boletos que sin saberlo, estamos regalando boletos. La de Diego Boneta, que qué fea estuvo la película, por cierto. Pero la respuesta del público... Horrible la película. La respuesta del público fue impactante. Gracias por... Sí. Por toda la... Lo que... Gracias a Videocine, pero qué fea esta la película. Muchísimas gracias. Yo soy Ruberli, los espero la próxima semana en compañía de mis queridísimos amigos Carlos, Memo, Pinker y mi adorada Pilar Pilarica con los mejores horóscopos. Abraham, muchas gracias. Gracias y recibamos este... 2016. De México para Colombia. Con todo el optimismo y el amor, ahora con estos boleros de oro de Danny Frank, muchísimas gracias, otra vez nuevamente. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Yo soy Ruberli desde VIP y esto... ¡Ya está! De eso, Giovanna Romina.